JN Noticias conversó con el periodista Franklin Nieves, jefe de prensa de la diócesis del Callao, quien trabajó por muchos años con el obispo emérito, Monseñor Miguel Irizar. En plenas funciones de trabajo, el equipo de JN 19 encontró a Franklin Nieves, jefe de prensa de la diócesis del Callao. Este hombre fue uno de los cercanos colaboradores del obispo emérito chalaco, Monseñor Miguel Irizar, en los principales acontecimientos eclesiales, políticas y sociales en nuestro país. Nieves Cruz destacó la vitalidad de Monseñor Irizar Campos al llevar la luz del Evangelio en el distrito. Caracteriza a Monseñor Irizar en todos estos años de labor epicopal en el Callao, es su misión, su misión evangelizadora, sobre todo en una zona muy especial que es Pachacútec. Durante ocho años de trabajo, él vivió varias anécdotas con Monseñor Miguel Irizar. Nunca se ha negado a un niño que se acerca, siempre ha sido un buen sacerdote en ese aspecto, siempre con mucho celo. En otro instante, Franklin Nieves manifestó que siempre vivirá agradecido a Monseñor Irizar Campos, porque fue él quien ofició su matrimonio en el año 2007. He tenido la gracia y el honor de que Monseñor me haya casado, me haya celebrado mi matrimonio. Entonces, es un gesto, la verdad, que lo guardo en mi corazón, muy importante para mí, que me da una alegría inmensa. Franklin Nieves recordó a la población chalaca que el domingo 15 de enero, el Obispado del Callao despedirá a Monseñor Miguel Irizar con una misa a las 10 de la mañana. Un hombre de Dios que entregó su vida durante 22 años al servicio de la obra evangelizadora.